Colombia Unida es una canción que busca reavivar la esperanza, igualdad y amor por nuestro país. La dirección administrativa de la corporación quiere convertir estos sentimientos en fuente de motivación. La dirección administrativa como líder de esta propuesta exalta los valores que tiene la canción y hace una invitación oficial para que la ciudadanía la escuche y la sienta como propia. Un tema que evoca el sentido de pertenencia por lo nuestro y lo que nos une sin importar raza, creencias o condición social. Colombia Unida es una canción del cantautor colombiano Diago, quien ha recopilado el sentir colombiano, el revivir el amor, la esperanza, la credibilidad por nuestras instituciones, la confianza por lo público y todas aquellas cosas que nos hagan orgullosos de ser colombianos. Y qué mejor que pudiéramos adoptar esta canción como un verdadero himno, no solamente de la Casa de la Democracia, donde nacen las leyes del Congreso de la República, sino de todo nuestro hermoso país, Colombia. Por esto los invito a que escuchemos y cantemos esta canción y que la hagamos propia y la internalicemos en nuestro diario vivir. Por su parte, el cantautor de la canción nos explica de dónde surgió la idea para componerla y cuál es su propósito. Esta es una idea que nace en el corazón de la doctora María Carolina Carrillo Saltarén. Ella, en el momento que nos conocemos, me cuenta que tiene la intención de que creamos una canción que una a los colombianos. Estamos viviendo un momento bastante coyuntural en Colombia y lo ideal es buscar que la gente vuelva a creer en el país y unirlos y qué mejor que en torno a una canción. Por eso nace Colombia Unida, es una canción que busca esencialmente elogiar lo bello de nuestro país. Próximamente será la realización de un videoclip lleno de color y alegría que evoque lo mejor de nuestra patria y se hará un lanzamiento oficial con orquesta en vivo para socializar el mensaje con la ciudadanía.